Este elegante hotel, situado en la playa de Mazatlán, ofrece un gimnasio, pistas de tenis y una piscina al aire libre con vistas al océano. Las habitaciones son amplias y disponen de conexión wifi gratuita, televisión portable y aire acondicionado. El The Palms Resort of Mazatlán se encuentra en la zona dorada de Mazatlán, a solo 1,5 kilómetros del puerto deportivo El Siria, 15 minutos en coche de casco antiguo de la ciudad. Las elegantes habitaciones del The Palms Resort of Mazatlán disponen de cafetera, minibar y caja fuerte. Algunas habitaciones tienen balcón con vistas al océano y otras ofrecen vistas a las pistas de tenis. El restaurante Las Islas sirve desayunos variados a diario y el restaurante Pergolas, situado frente al mar, está especializado en mariscos frescos, aperitivos y cócteles. El conserje del Palms puede proporcionarle información sobre la zona o organizar el alquiler de un coche. También hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com